Ante los rumores de una posible vuelta de Neymar al Barcelona, ¿Xavi se ha pronunciado? Xavi Hernández ha avisado que el FC Barcelona sufrirá muchos cambios en la temporada 2022-2023. El principal objetivo de los culés es volver a competir por los títulos y para ello deberán reforzarse en estos próximos meses, razón por la que se han relacionado infinidad de nombres con el cuadro azulgrana. Neymar Junior es uno de ellos, puesto podría abandonar al PSG este verano. Según la información del futmercato, la intención del PSG es deshacerse del jugador brasileño en este mercado de fichajes y lo han ofrecido a diferentes clubes del viejo continente. El Barça, entre ellos, Xavi Hernández se ha pronunciado al respecto y dejó claro cómo está la situación de cara al posible regreso de Neymar de cara a la temporada 2022-2023. En la rueda de prensa posterior a la derrota del Barça contra el Villarreal, el entrenador del Terraza reconoció que lo veo muy difícil. Tiene contrato, hay que hacer balance de lo que se puede, hay que priorizar puestos y luego ver lo que podemos hacer, explicó añadiendo que el de Río de Janeiro no está precisamente en su lista de prioridades. Es un futbolista que no me desagrada, pero no hemos hablado de esta opción. La posibilidad de que Neymar regrese al Camp Nou, donde jugó entre 2003 y 2017, es muy complicada. A pesar de que Joan Laporta reconoció que el verano pasado intentaron un acercamiento para ver si podía regresar, la situación a día de hoy es muy diferente. El propio Xavi ha reconocido que en el Barcelona no han hablado sobre la posibilidad de que pueda llegar en los próximos meses para reforzar la delantera. Con la renovación de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain, se prepara una revolución y Ney sería uno de los sacrificados. Le Paris Saint-Germain ha informado que el brasileño ya no es tan apreciado como cuando llegó a París en 2017 procedente del Barça. En Qatar, de hecho, estarían muy descontentos con él y con ánimo de buscarle una salida, aunque será complicado, porque tiene un salario excesivamente elevado y cuenta con un contrato hasta 2025. Por tanto Xavi que dice que no le desagrada a Neymar, pero tampoco se le ve entusiasmado con la idea de su vuelta. Vamos ahora a hablar de Dembélé y qué ha habido detrás de sus últimas dos suplencias en la liga. Para algunos no había razón alguna para que Guzmán Dembélé fuese suplente en los dos últimos partidos de la temporada. Aunque el Barcelona no se jugaba demasiado, mucho le echaron de menos en dos encuentros en los que los azulgrana solo sacaron un punto y no vieron puerta. Pero según Mundo Deportivo, Xavi Hernández sí que tenía motivos para ello. 1,5 millones para ser exactos. La citada fuente asegura que el club se ha ahorrado esa cantidad en las decisiones del entrenador culé con el extremo francés. En el contrato que sigue concluyendo el 30 de junio de Dembélé con el Barcelona, apareció una cláusula a modo de premio para el jugador. Este percibirá 1,5 millones de euros tras disputar su partido número 150 con la entidad del Camp Nou. Para que se compute un encuentro como tal en el acuerdo, el francés debía jugar al menos una parte. Ante los azulones, calentó durante la segunda parte, pero no saltó a césped. El punto necesario para amarrar la segunda plaza nunca peligró y Xavi le dejó en el banquillo los 90 minutos. En el cierre de temporada en el Camp Nou, ante el Villarreal, aún había menos en juego para unos locales y Dembélé volvió a ser suplente. Aunque sí que saltó al césped en un minuto 56, algo que a efecto de contrato no tuvo consecuencia alguna. A la espera de saber qué hará con su futuro, esos minutos pudieron ser los últimos con la camiseta del Barça. Por tanto, acertada la decisión de Xavi y el club de dejar en el banquillo a Dembélé, que de todas maneras, todas indicar que saldrá del club este próximo 30 de junio, vamos a hablar ahora de otro que también se va a ir, del holandés Luc de Jong. Llegó in extremis en el mercado de verano de 2021 al Barcelona cedido por el Sevilla y el movimiento impresionó a la afición. Luc de Jong disfrutó este curso 21-22 de su primera etapa y seguramente última como futbolista surgrana. Tiene los catalanes una opción de compra para tener en propiedad al neerlandés, pero todo apunta a que el delantero volverá en junio al cuadro hispalense con el que tiene contrato hasta 2023. Ahora el PCB entra en la ecuación para hacerse con el ariete. Su propio director deportivo, John de Jong, admitió el interés en palabras de Eidovens Daplak. Estamos en constante contacto con Luke y de él dependerá principalmente que vuelva Eidovens. Que quede claro que la puerta siempre está abierta para él y que creemos en sus capacidades, comentó. No entraré en todo tipo de nombres o rumores, pero he hecho una excepción con el nombre de Luke. No sorprende que nos hayamos mantenido interesados en él y nos mantengamos en contacto, insistió.